hola hola my beautiful butterflies buenos días aquí estamos en la tienda del dólar hoy vamos a visitar tres tiendas a ver qué hay de nuevo de san valentín pero se encuentren bien hoy es una mañana muy fresca miren qué belleza qué bonitos para decorar las mesas tarjetas qué bonito para decorar la cocina miren qué bonitos los cuadritos de donas y moraditos solamente moraditos todas unidades abrazos y besos unicornios no vamos a ver qué no se muestra las diademas los anillos stickers miren qué bonitos corazones creo que son nuevos este año no los había visto aquí están las cajitas para los regalitos los regalitos para su amor están lindas, tienen varios tamaños miren esta es la pequeñita y esta es la mediana y la grande aquí está la grande de tres tamaños y aquí apenas se andan poniendo las cosas atrás miren qué lindas las cajas estas son nuevas el año pasado no trajeron esto miren qué hermosura Wow, tenemos que llevarnos algunas cuantas Miren que belleza Amigas, algo bien importante que quería decirles Espero y en sus tiendas todavía no esté pasando esto Pero esto es lo que acabamos de ver Los precios se están cambiando Están a $1.25 Vamos a ver si todo O solamente lo que está en season Así como la temporada Porque miren aquí va a llegar spring Y aquí está la trinita Aquí está la trinita de $1.25 Y hay cosas bien bien bonitas Pero el precio aún está cambiando Así que vamos a seguir Vamos a seguir viendo a ver qué más hay Y aquí estamos en la tienda Y aquí estamos en otra tienda de St. Patrick's Day y ahí está valentine's day aquí juntaron valentine's day con St. Patricio aquí están poniendo todo lo de listo y aquí está aquí está bueno sí sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y la troquita y así que encontramos muy poquitos de cosas muy poquitos de cosas y vamos a ver unos cajitos para los regalos si hay una troquita y nos traemos otra troquita jajaja vamos a seguir buscando amigas me estoy dando cuenta que creo que ya está vendido todo porque no hay nada qué bonito este me gustó hay nada amigas hay nada yo pensé que estaban acomodando cositas pero creo que no miren qué lindos nos llamaremos uno amigas hay que pensarle hay que pensarle miren en el precio aquí está sola amigas está sola y ahí están las cajas buenos días aquí estamos en la tercera tienda del dólar y como ustedes pueden ver casi están casi está sola casi está sola la gente no se fijó que cambiaron el precio compró todo miren esos tamales no los habíamos visto en ninguna tienda y por eso me gusta visitar todas las tiendas hay como nueve tiendas del dólar cerca de mi ya cerca de mi casa entonces me gusta visitar todas y ahí está la triste realidad jajaja aquí hay más cosas no está mal miren estos qué bonitos tampoco había ahí miren qué lindas allá había otras diferentes si se acuerdan no sé si apenas se están acomodando todo miren aquí tampoco allá tampoco había eso o en realidad ya se está terminando todo miren ahí en tres tamaños aquí está el grande el mediano y el pequeño y aquí hay ah pétalos son florecitas ah están lindas y en rojo ah miren aquí están las que vimos hace rato y esto es todo lo que hay amigas esto también lo vimos allá miren esto es diferente esto es diferente es diferente aquí hay más variedad eso es todo amigas wow aquí está San Patricio 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 miren aquí hay una un conejito un conejito aquí te da la idea como la la decores pero esta amigas está en 5 dólares y y y y y y y